¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa de la marca Michael Kors, modelo Jet Set Convertible. Esta hermosísima bolsa, como pueden ver, la tenemos disponible en color chocolate, en color vainilla y también la tenemos disponible en color negro con herrajes dorados. Esta hermosísima bolsa es tamaño chico o mediana, el cierre es de imán, como pueden ver, y los herrajes vienen en tono dorado, tal cual como lo están viendo. También quiero que vean, por favor, el interior, el cual cuenta con un bolso interior deslizante para guardar cosas que quieras tener a la mano, así como un bolso interior con cremallera para guardar cosas que quieras tener con mayor seguridad bajo cierre. Y también en el interior vamos a encontrar el libro de instrucciones de cuidado, así como el parche en piel que hace juego con el resto de los ribetes de la bolsa. Esta hermosísima, hermosísima bolsa tamaño mediana ya se encuentra disponible en la tiendilla Anelilla de Mercado Libre. Saludos, Mercado Libre. Y amigos de internet, les compartimos una escala real, esta es una lata de Coca-Cola, para que les ayude a dimensionar el tamaño de la bolsa y les sea más fácil entender las medidas. La parte de atrás cuenta con este lindo compartimento para guardar cosas que quieras tener a la mano. En la parte trasera las dos bolsas tienen exactamente la misma administración de espacios, como pueden ver. Tienen los mismos compartimentos, el mismo tamaño, lo único que cambia, amigas y amigos, es el color. Ustedes escogen cuál les gusta más, vainilla, chocolate o negro. Les enviamos un súper saludo y esperamos su compra. Saludos. Y les recordamos que en www.illa.com.mx es donde siempre van a encontrar los mejores precios. Escríbenos por WhatsApp para cotizaciones. ¡Saludos!